Con el cierre de la ruta 243 y las complicaciones con los pasos alternos, la Municipalidad de Pérez Celedón tomó cartas y comenzó la mejora de las vías alternas y también la realización de pasos regulados. Primero los esfuerzos que está haciendo MOP CONAVI por la intervención, en un momento también complicado entre esa transición de fin de año e inicio de año, pero bueno, ahí se está laburando. Ya nosotros este fin de semana anterior ingresamos a la zona con personal en lo que es el tema de regulación de tránsito y ya lo que fue el día de ayer lunes, hoy martes estamos en la zona habilitando y reacondicionando lo que es la calle alterna, que son 500 metros, la calle vieja que conocemos ahí, para el tránsito principalmente de livianos y carga liviana no articulada. Las regulaciones de 6 de la mañana a 6 de la tarde es parte del trabajo que está desarrollando el ayuntamiento de nuestro cantón. El hecho de que ya lleguemos primero con el arreglo del camino, ese trazo de 500 metros, eso es una parte importante, que ya el día de ayer y hoy ya queda en condiciones óptimas para cualquier tipo de vehículo liviano. Luego ya lo que es la regulación por lapsos de 5 minutos con personal permanente, siempre es bueno indicar acá de 6 de la mañana a 6 de la tarde, estamos ahí junto con lo que es el paso sobre la ruta nacional, ya sobre asfalto, o sea, sobre donde está el problema propiamente. Para este martes, el alcalde confirmó a este medio que comenzó la mejora del paso por la otra ruta alterna que también será aprovechada por los conductores. El día de hoy pues estamos iniciando intervención en lo que es la otra alterna, que es entre la entrada a San Juan de Dios y el sector de Faraya o Chicote que llamamos. Ahí básicamente pues vamos a hacer una habilitación de ese camino, esos son 3 kilómetros y medio, es un trazo más grande, más larguito, que requiere más trabajo por parte nuestra, pero ya hoy estamos iniciando con esas labores. Con eso pues ya podemos tener inclusive dos opciones para lo que es la gente que se mueve en ambas direcciones, tanto hacia la costa como de la costa hacia Pérez Celedón. Los trabajos por parte de la empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes continúa para intentar asegurar la zona y habilitar el paso. Muy atentos también pues al refuerzo que se vaya a hacer en la zona, es de mucha preocupación este don Johan, creo que, a ver, ahí podemos hablar de varias semanas de trabajo al ritmo y al material que en este momento ve que se está desprendiendo y que va trabajando maquinaria por parte del MOP. esperamos la intervención también fuerte e importante también del MOP, con el fin pues de que también se aceleren los trabajos en una ruta tan importante, ¿verdad?, en tiempo de verano, en tiempo de turismo, ¿verdad?, y para el tránsito entre Pérez Celedón y lo que es la costa, sabemos de la importancia de esa ruta. El problema con este deslizamiento en la ruta Pérez Celedón-Dominical se agravó desde finales del año pasado. Pérez Celedón-Dominical